Luego de que, hace unos meses, Gabriel Soto diera a conocer su ruptura de Irina Baeva y se desatara un escándalo mediático. Los actores han sido captados juntos en diversas ocasiones, incluso, viajaron juntos, recientemente, para apoyar a un boxeador que ambos patrocinan. Ante ello, los rumores de reconciliación no se hicieron esperar. Si bien ambos aseguran que solo son amigos y se reúnen porque tienen asuntos pendientes por finiquitar o solucionar, su actitud ha levantado sospechas. Ahora, Geraldine Bazán, quien asegura estar al tanto de la vida sentimental de su exesposo, fue cuestionada sobre el posible reencuentro sentimental de Soto y Baeva. Nadie esperaba la reacción de la famosa, quien suele hablar de temas complicados cuando tiene encuentros con miembros de la prensa. Cuando escuchó el nombre de la modelo rusa hizo caso omiso a los reporteros, se dio la vuelta y se fue de inmediato sin dar oportunidad a mayores preguntas. Previo a ello, de lo que sí quiso hablar fue del problema de salud que vivió tras haber estado al interior del Dialat y la Casa de los Famosos. Estando en la Casa de los Famosos tuve una cuestión de que se empezó a subir la presión arterial. Dentro de la casa se vive mucho estrés, es muy complicado, no se puede explicar, a lo mejor, no se puede entender si no lo has vivido. Entonces fue complicado porque estuve un par de meses con presión alta y no tenía idea por qué era, explicó Bazán a los medios de comunicación al salir de un evento. Estuve 2-3 meses preocupada de que no sabía por qué era. Afortunadamente, todo se niveló y todo está muy bien", agregó. Fui al doctor, me hicieron estudios, todo estaba bien, entonces, realmente, es algo que no puedes entender. Fue una cuestión emocional por todo el estrés que se vive allá adentro. Geraldine Bazán dejó claro que, lo más importante para mí, todos los años, es tener salud y el bienestar de la gente que quiere, teniendo a sus hijas Elisa y Alexa en primer lugar.